En este miércoles nos vamos a unir en la oración de la noche con el Salmo 30 En tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás Después de vivir un día lleno de trabajo, un día intenso Podemos abandonarnos en el Señor Librarnos de la carga pesada que nos generan tantos compromisos y tantas actividades Y poder descansar en el único que nos puede sostener, bendecir, sanar El Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó